No, traerlos al mundo porque es obligatorio porque son la base del matrimonio o porque te equivocaste en la puerta. No basta con llevarlos a la escuela que aprendan porque la vida cada vez es más dura ser lo que tu padre no pudo ser. No basta que de afecto tú le has dado tiempo todo por culpa del maldito trabajo. Y del tiempo no basta porque cuando quiso hablar de un problema tú le dijiste niño será mañana. Es muy tarde, estoy cansado. No basta comprarle todo lo que quiso comprarse el auto nuevo antes de graduarse que viviera lo que tú no has vivido. No basta con creerse un padre excelente porque eso te dice la gente a tus hijos nunca le faltarán. No basta. ¡Gracias! ¡Gracias!